vigésimo tercer día de oración las virtudes en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén por lo demás hermanos todo cuanto hay de verdadero de noble de justo de puro de amable de honorable todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio todo eso tenedlo en cuenta todo cuanto habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí ponedlo por obra y el dios de la paz estará con vosotros las virtudes todo cuanto hay de verdadero de noble de justo de puro de amable de honorable todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio todo eso tenerlo en cuenta la virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien permite a las personas no sólo realizar actos buenos sino dar lo mejor de sí misma con todas sus fuerzas sensibles y espirituales la persona virtuosa tiende a hacer bien lo busca y lo elige a través de acciones concretas el objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a dios examen de conciencia tengo suficiente fe para proclamar que dios existe sin miedo a que se diga de mí como puedo anunciar a cristo tengo suficiente esperanza en que a pesar de todo lo que pasa en la tierra dios me llevará con él practico la caridad con los más necesitados tomando en cuenta que dios tendrá caridad conmigo que hago oremos amarte padre santo es lo que quiero quiero amarte con todo mi ser con toda mi alma con todo mi orar que la fe permanezca en mí aumenta la para sentir más confianza para amarte más aumente en mí la esperanza que cada pensamiento palabra y obra que salgan de mi ser sea servicial sin envidia sin orgullo sin interés sin injusticias pero ante todo que busque amarte y servirte sólo a ti y a mis hermanos los más necesitados amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén